Hoy es el Día Mundial de la Mujer Rural y es un gusto tener en los estudios a Virginia San Martín y a Estefanía Silveira. Bienvenidas a ambas, un gusto recibirlas. Ambas son de la CAF, las Cooperativas Agrarias Federadas. En el caso de Virginia, históricamente su familia se dedicó al tambo, a la producción ganadera. Es de San Carlos, departamento de Maldonado. Y en el caso de Estefanía, producción lechera, departamento de Río Negro. Bienvenidas, un gusto. ¿Qué significa este Día Mundial de la Mujer Rural en nuestro país? Bueno, yo creo que primero que nada, muchas gracias. Y creo que es, primero, unas felicitaciones para todas las mujeres que están en todo el país. Porque creo que es muy importante visibilizar el trabajo de las mujeres. Yo lo hago también con un gran saludo a mi madre, que tiene 74 años y ha vivido siempre en el campo. Ella se levanta todos los días en el campo, así que creo que es algo muy lindo. Y bueno, nosotros siempre lo vivimos así. Hemos vivido siempre del campo y para el campo, así que creo que es muy importante. Y creo que los días internacionales, bueno, lo que hacen es sensibilizar a la gente, sensibilizar a la población urbana, a quienes no conocen sobre lo que pasa en un día cotidiano, ¿no? Y sobre las necesidades que tienen las mujeres rurales, ¿no? Y sobre la importancia que tienen, no solo en el sector, sino en la economía, ¿no? Sí, es un fenómeno mundial decir que la desigualdad de la mujer en el campo es superior a la de la mujer en la ciudad e incluso a la del hombre rural. Así que sí, habrá desafíos por delante. Y parte de la situación que viven las mujeres, la viven las mujeres jóvenes. Este, porque, bueno, está muy extendido decir cada vez más difícil es radicar a los jóvenes en el medio rural, Estefanía. ¿Es así? Sí, como, bueno, como joven y como mujer me ha tocado institucionalmente abordar el tema y últimamente se trabaja transversalmente porque hay muchos problemas que justamente se comparten en jóvenes y en mujeres, sobre todo, tanto en la participación como en el desarrollo de los negocios. Desde CAF lo que nos hemos focalizado es en la formación y justamente tanto para los jóvenes como para las mujeres para romper un poco algunas dificultades, sobre todo para la participación, porque ni que hablar que con formación pueden participar muy bien de espacios y representando a las cooperativas. Virginia, tú me decías un saludo, decías a tu madre que tiene 74 años, que trabajó toda su vida en el medio rural y los desafíos de este tiempo es que hoy, obviamente, nosotros, todos nosotros, queremos salir a estudiar, tener otras oportunidades, se le exige también al medio rural otras cuestiones, desde la conectividad hasta las comodidades que da la vida urbana. Es así. Claro, porque es natural, digo, todos los jóvenes, las mujeres, o sea, queremos una vida mejor para nosotros y para nuestros hijos, ni que tal vez. Entonces, bueno, creo que ese es el gran desafío de un país, digo, tratar de tener, bueno, a los jóvenes y a las mujeres, bueno, lo más cerca de esos servicios y de esas, bueno, nuevas tecnologías, nuevos acercamientos para que los jóvenes se sientan atraídos, ¿no?, para el estar en el medio rural. Porque, bueno, ya no podemos pretender que un joven, ¿no?, o una mujer, o varón, lo que sea, esté en forma aislada, ¿no?, y trabajando para el campo. Hoy creo que hay un campo de oportunidades muy importante que, bueno, que hay que mostrar, porque la verdad que eso nos falta, mostrar cuáles son esas oportunidades en el medio rural, que por suerte son muchas y diversas, no solamente teniendo en cuenta lo que son las tradicionales y clásicas carreras u oficios que tiene el sector agropecuario, sino amplificando mucho eso, ¿no?, hablamos de la comunicación, de lo que es la fotografía, etcétera, etcétera. Podemos hablar de montones de oficios y cosas que pueden ser atractivos para los jóvenes que viven en la ciudad y que pueden conectarse con el campo y ser una fuente de trabajo, ¿no?, perfectamente. Y eso es lo lindo. Comentábamos que, bueno, por estas horas, el Presidente de la República va a recibir a las gremiales vinculadas con el sector lechero. Es un sector que está muy complicado, se identifica sobre todo desde el 2013, 2014. ¿Cómo están viendo ustedes esa realidad, no?, el problema que, bueno, acá en este programa hemos entrevistado a mucha gente, han dicho que tenemos costos internos muy altos, hace imposible mantener producciones familiares, producciones pequeñas. ¿Es así? ¿Ustedes lo viven también? ¿Lo identifican esto que digo? Sí, ni qué hablar. Sí, ni qué hablar, sobre todo porque justamente hablando de jóvenes, en realidad por lo general al cerrar los números, lo que evaluás si seguís o no con el tambo es si tenés a alguien que va a seguir por la idea del valor que tiene para la familia, el tambo y la organización que implica en el trabajo de la familia. Tiene una ventaja linda de que estás todo el día trabajando en el tambo, pero puede ir toda la familia porque hay trabajos que pueden hacer los niños sin que sea un problema, aparte podés diversificar las tareas, que es algo muy importante también en el tema de justamente la participación, de bueno, dar a cada uno su espacio y su quehacer. Pero realmente como los números no están cerrando, si seguís es más por un tema de voluntad, porque a la familia le gusta, pero tampoco es que sea muy beneficioso. Virginia, ha surgido la información en los últimos días de productores de Conaprole que dicen, bueno, de repente puede ser una solución vender Conaprole, es parte de una diferencia grande con el sindicato, es parte por esto de que los números no están cerrando, ¿podrá ser una solución vender Conaprole? Bueno, son temas delicados creo, muy delicados para tratar. Conaprole ya ha pasado por muchas, tiene una trayectoria muy importante, es la primera empresa exportadora de nuestro país, una empresa emblemática y a su vez es una cooperativa y en eso nos tenemos que detener. Es una cooperativa donde sus socios, los productores, son los dueños de esa cooperativa, son los que tienen que gestionar la cooperativa, son los que tienen que administrar y controlar esa cooperativa. Y hoy en día, como decía Estefanía, están muy desalentados, están muy agobiados por la situación que se está viviendo porque es una realidad, tú mencionabas los costos, los conflictos que son ya casi que sin fin, son muy inentendibles, incomprensibles de alguna manera porque las diferencias son muy importantes, las diferencias que existen entre los dueños de la cooperativa y el sindicato, en este caso, de la cooperativa. Entonces, bueno, todo eso hace que haya una atención muy importante y surgen estas cosas como dentro del menú de opciones. Que ya dentro de la trayectoria que vuelvo a insistir, tú tienes Conaprole, más de 80 años, ya han surgido en otras oportunidades y Conaprole ha sabido demostrar que es una cooperativa y que lo importante de eso es que, como tal, no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para que los pequeños y medianos productores puedan insertarse en lo que es la cadena de valor, la cadena de valor lechera, y tratar de cumplir con el objetivo inicial que fue la cooperativa, que es brindarle el mejor precio al productor a través de lo que es la mejora en tecnología, la mejora en innovación, el desarrollo que ha hecho y que ha demostrado hacer con Conaprole durante todos estos años, durante toda esa trayectoria. Así que yo creo que es algo que se puso sobre la mesa, esto, bueno, se dice que por algunos productores, la propia cooperativa, bueno, o algunos productores remitentes, pero que, bueno, que debe ser seguramente muy analizado, eso tiene que tener un análisis en profundidad. Seguramente Conaprole siempre tuvo en su visión poner en análisis todas las alianzas posibles o acuerdos necesarios, siempre en beneficio del productor. Así que, bueno, si es en beneficio del productor, y bueno, capaz que es una opción, pero vuelvo a insistir, la cooperativa, que es dueña de los productores, lo va a hacer en beneficio de los productores, lo que haga, lo que tenga que hacer, lo va a hacer en beneficio de los productores. Estefanía, desde tu perspectiva, ¿esta posibilidad de la venta de Conaprole? Sí, y será cuestión de analizarlo, realmente, desde CAF me tocó conocer mucho otros rubros, y en realidad hay una cosa que es clave, que es que el productor no tiene que sobrevivir, sino que tiene que estar cómodo, tiene que ser algo que realmente le beneficie a él y a las familias, y se vuelve un peso la producción que está haciendo, en realidad le está haciendo daño, y no solo justamente te está fundiendo, sino que anímicamente también te pega. Entonces, en realidad, si no es rentable, será una decisión difícil, pero habrá que vender. Obviamente, lo que históricamente pasó con Conaprole es que cada vez que hubo una decisión de estas, y también es el valor que tiene la cooperativa, es que las cosas hay que discutirlas democráticamente, y lleva una discusión muy profunda, y lo más probable es que se vean otras alternativas, que justamente ante una decisión tan radical como esta, se busquen soluciones, que es lo que ha hecho para sobrevivir a lo largo de estos años, también buscar alternativas y salir de estos problemas tan grandes. ¿Y ustedes creen que sí, que efectivamente hay alternativas que se pueden buscar para salir de esta situación de crisis que está el sector? Bueno, el diálogo es una alternativa siempre, siempre tiene que estar sobre la mesa, pero sí la comprensión por parte, en este caso, de los trabajadores, de lo que es la cooperativa, en qué empresa están trabajando, y cuál es la situación actual del sector. Creo que también la cooperativa ha tenido que irse ayornando a los cambios, y en eso, bueno, tiene que haber una innovación en la gobernanza, entonces, bueno, tiene que haber cambios, y bueno, tiene que haber comprensión de cómo esos cambios llegaron a Conaproles, y por lo tanto, bueno, llegaron para quedarse, ¿no?, porque digo, de última, de lo contrario, la situación de Conaproles puede terminar en algo que nadie quiere, y que nadie desea, que es el fin de la empresa. Y creo que Conaproles, si tuviera una situación normal de no conflictos, tendría mucho, o tiene que focalizarse en otras cosas, como la internacionalización, como la diferenciación de productos, la diferenciación, el tema de los procesos, la eficiencia en la propia cooperativa, porque obviamente no podemos decir que todo esté perfecto, siempre en una empresa hay cosas para mejorar, entonces, en vez de estarnos focalizando en cosas que, bueno, que ya no se pueden solucionar, hay que estar tratando de mejorar lo que es mejorable. Y esto, bueno, sinceramente, lo que se ve es que se saca de foco a la dirigencia. Entonces, bueno, se está como desgastando, ¿no? En el relacionamiento. Ese relacionamiento está desgastando la gestión de la empresa. Porque si bien es cierto que en el mundo han caído los precios, que Uruguay además tiene el peso de esta deuda tan importante de Venezuela con los productores lecheros, es cierto también que cada vez hay más consumo de mercados muy importantes de los productos que produce Uruguay. La leche ni qué hablar. Sí, sí. Bueno, China como mercado. Es cierto también que competís con otros mercados que producen buena leche, no solo en nuestro continente, sino, estoy pensando en Australia, estoy pensando en Nueva Zelanda, mercados que también tienen esa producción para vender. Pero, ¿ustedes son optimistas de que ahí puede haber un lugar para Uruguay? Sí, desde, bueno, 2012 arranqué en grupos de jóvenes y sobre todo en el área láctea y justamente el mensaje por lo general era el mercado está, la gente tiene que comer y la leche aporta un montón de nutrientes que son importantes y justamente en lo que es el mercado tenemos asegurado y como que tenemos que ser lecheros porque el mercado está. Pero seguro el problema es a la interna de que vos puedas aprovechar ese mercado. Y con Aprole, justamente con el prestigio que ha logrado a lo largo del tiempo, cómo se ha organizado en lo que es la calidad, también justamente el seguimiento que se hace de los productores, puede llegar. El problema es que justamente se puede hacer el foco en eso, en asegurarnos de tener los mercados para asegurar el precio, para que vos estés seguro de que podés seguir produciendo. Y eso es lo que, sobre eso hay mucha incertidumbre. Estefanía, Virginia, gracias por haber venido esta mañana, ha sido un gusto conversar con ustedes en este Día Mundial de la Mujer Rural.